Y la tiene que contar con nosotros, ¿no? La vida, la vida, la vida, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Dileo y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras las haré. No tengo dolor ni reina, ni nadie te lo comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, y no hay que saber ni llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mis palabras las haré. Y no tengo dolor ni reina, ni nadie te lo comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! 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 Gracias.